Existe inconformidad en los moradores de la urbanización Las Islas debido a la ocupación de espacios verdes que ciertos habitantes de la zona ocupan. Bolivio Mora, habitante del sector, indicó que uno de estos casos se registra en esta área que estaba destinada para la construcción de un parque para la comunidad. Nosotros tenemos entendido que las áreas verdes no se venden ni se construyen en áreas verdes por personas particulares. Esas áreas verdes son precisamente para la comunidad y sirven exclusivamente para la comunidad. Tenemos entendido nosotros como moradores de este sector que aquí se va a construir un parque infantil. Los habitantes cuestionan dichas construcciones en espacios verdes, pues indican que los moradores deben respetar los espacios estipulados para la comunidad. Sin embargo, hay propietarios de lotes que se salen de las áreas permitidas, puntualizó Beatriz Campana, quien habita en la urbanización durante 30 años. Todo el mundo coge, se sale del área permitida, porque en escrituras debe estar la cantidad de terreno que tenemos cada propietario. Pero todo el mundo, comenzó una, después otra, 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 y aquí el señor ya no se sale hasta donde están el resto, sino que más acá todavía. Piden a las autoridades municipales intervenir al respecto, pues mencionan que los agentes de control no han visitado el lugar a fin de verificar las construcciones que poco a poco se ejecutan en el sitio. Así también solicitan a quienes están haciendo usos de estos espacios verdes, respetar las áreas que por derecho son de uso comunitario y no de pertenencia privada. Todos tienen un plano en donde constan los metros que hemos comprado, que se respete eso, ¿no le parece? Eso es lo que pedimos. Y que nos dejen el espacio que tenemos para hacer parque, canchas, que eso era lo que pensaban. El proyecto para la construcción de un parque de uso comunitario en la mencionada urbanización está planificado a desarrollarse entre las calles Pablo Neruda y César Vallejo. La comunidad expuso que hasta la fecha se ha podido cumplir con este anhelo por las trabas que cada administración municipal ha impuesto en su realización. Gracias.